El programa que nosotros vamos a presentar en esta ocasión es un contrato de gestión que nos obliga, no nos compromete, nos obliga con los cartageneros a cumplirlo. Son 14 puntos en las diferentes áreas, en 14 áreas diferentes, y uno más transversal, un décimo quinto más transversal, y después se desarrolla, pero vamos, básicamente es que vuelva a este ayuntamiento, que se aleje la mediocridad y que vuelva a la buena gestión, y que vuelva de la mano de la participación ciudadana, que vuelva de la mano de colectivos que se han incorporado a EMC, pues como la plataforma donde pueden cumplir con los anhelos que tanto tiempo llevan luchando. Que vuelva la transparencia del ayuntamiento de Cartagena, que ya obtuvimos en los dos años de alcaldía de EMC, obtuvimos el 100% de transparencia de InfoParticipa. Que vuelva la transversalidad, es decir, que no hay políticas de derechas ni de izquierdas en EMC, hay políticas auspiciadas por el sentido común, queremos lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda y evitar los frentismos, queremos el cartagenerismo y queremos la racionalidad como forma de gobernar. Obviamente, incidiendo mucho sobre el medio ambiente, el mar menor tenemos un problema absolutamente, bueno, pues que está por resolver, poner en marcha, bueno, pues todas esas propuestas que egresan de Europa y que nos exigen que volvamos a conformar una nueva sociedad y que se haga de abajo arriba. Eso es lo que vamos a hacer en Cartagena. Cuando hablamos de petronización, cuando hablamos de plantar árboles, cuando hablamos de una ciudad sostenible, cuando hablamos de la supermanzana, de una ciudad donde cada vecino pueda hacer deporte a cinco minutos de su casa, sin necesidad de ir a un pabellón central o agarrar un autobús, bueno, pues para eso tenemos que rodearnos de buenos directores generales, de buenos funcionarios que sean capaces de dirigir a esos equipos de trabajo que ya son el cuerpo del funcionario municipal. Nosotros ya nos ha engañado el PSOE, nos engañó Anabel en Castejón cuando compartimos gobierno con ella y por lo tanto no podemos gastar ni un minuto de nuestro tiempo en pensar en pactar con ellos. Y el PP, un partido que lleva 24 años como mínimo traicionando a Cartagena, desde la propia institución cartagenera que es el ayuntamiento, pues no estamos dispuestos a compartir con ellos gobierno. Por lo tanto, partidos corruptos, partidos condenados, partidos que han estado gobernando tapadamente pero en coalición como son PP y PSOE durante 40 años en España y que nos han llevado donde nos han llevado, yo creo que no son dignos de que compartamos gobierno con ellos. En cualquier caso, si no estuviéramos mayoría absoluta, vamos a tener la mayoría suficiente como para no necesitar conformar gobierno con nadie. Recordar que hay una segunda vuelta y que si no se alían PP y PSOE va a ser muy difícil que en Cartagena puedan volver a robarle a los cartageneros su anhelo de tener un alcalde y un gobierno de cartageneros para Cartagena, un gobierno cartagenerista, un gobierno de MC Cartagena. Nosotros queremos que siga creciendo Cartagena como una de las grandes capitales del turismo, como una ciudad mediterránea, una gran capital del Mediterráneo. De hecho, ya hemos sentado las bases en esta legislatura del proyecto de futuro que queremos para Cartagena y que siga siendo una de las ciudades que más crece centrada en la tecnología como uno de los sectores más importantes dentro de la transformación energética en la industria, en el turismo, en la recuperación del patrimonio, en los planes de movilidad, como una ciudad, como digo, moderna, vanguardista y que tiene mucho potencial y que bien gestionada, sin duda, puede dar los mejores años en los próximos años de futuro, de prosperidad y de mejoras para todos los cartageneros. Queremos darle continuidad realmente al proyecto, al programa de gobierno, al proyecto que hemos iniciado aquí en Cartagena. Nosotros estamos fomentando 50 millones de euros en inversiones para generar empleo y actividad económica, puesto que el empleo sigue siendo el gran problema que tenemos en cualquier ciudad. Yo creo que para cualquier alcalde uno de los problemas que tiene siempre sobre la mesa es generar más empleo, más oportunidades para que todos aquellos vecinos que quieran trabajar y no pueden hacerlo tengan una oportunidad. Seguiremos bajando impuestos porque consideramos que ayudando a las familias es como nos va mucho mejor al conjunto de la sociedad. En concreto, esta legislatura hemos adoptado medidas de eliminación de tasas, congelación de precios públicos y ayudas a las familias que nos han permitido poner 6 millones y medio de euros en el bolsillo de todos los cartageneros y al mismo tiempo hacer una gestión responsable, una gestión rigurosa, responsable, que nos permita reducir la deuda, duplicando las inversiones con 50 millones de euros e inversiones y fomentando esas medidas de ayuda a las familias con bajadas de impuestos. Yo espero que con el equipo, el equipo de gobierno que ya tengo en mi candidatura y con el programa de gobierno que hemos iniciado, que sienta las bases del crecimiento de Cartagena como capital del Mediterráneo, consigamos esa mayoría necesaria y suficiente como para poder desarrollar nuestro proyecto en solitario. Y tiene que ser una mayoría suficiente, por supuesto, que nos permita gobernar con estabilidad y con solidez dentro de una ciudad tan importante como es Cartagena. La propuesta principal del PSOE de Cartagena es devolverle el gobierno a la gente, devolver la decencia al ayuntamiento, porque en el año 19 se nos quitó la representación y es volver con la máxima fuerza posible al ayuntamiento y al gobierno municipal para arreglar los problemas reales de la gente. Este gobierno que hoy tenemos es un gobierno de fotos, de papel de cuché o papel de cartón y nosotros lo que proponemos es devolverle a la gente la ilusión, tener un proyecto de futuro más allá del cortoplacismo que no tienen acostumbrado el gobierno actual. Pues lo primero que cambiaríamos es interesarnos por los problemas reales, como he dicho. O sea, hay que democratizar esta ciudad. Tenemos el deber de no tener pueblos ni barrios de tercera ni de sexta posición, sino devolverlos todos a una posición que realmente los ciudadanos de toda la ciudad de Cartagena, pues no por el mero hecho de que vivan en un pueblo u otro, sean ciudadanos, como he dicho, de tercera o de cuarta, sino democratizar la ciudad, hacer un plan de descentralización real. Hay que mejorar la limpieza viaria, que es una de las grandes asignaturas que tiene este ayuntamiento y que este gobierno no ha sabido atajar desde el primer día. Hay que también luchar por la recuperación no solo del mar menor de la parte del agua, sino también de todos los pueblos ribereños. Hay que invertir en barrios de diputaciones y, sobre todo, hacer un proyecto de ciudad, un proyecto a largo plazo y una de nuestras grandes medidas es quitar la segunda valla del puerto, de la bahía de Cartagena, que es reconvertir el puerto comercial en una gran playa, que eso revitalice la zona sur del municipio y que también sea el segundo impulso de Cartagena. Cuando estén los números, pues ya veremos cuáles son los mejores pactos para la ciudadanía, sobre todo, que es lo que realmente nos importa. Nosotros salimos a ganar, y como el Partido Socialista no puede ser de otra manera, salimos a ganar. Las propuestas de Ciudadanos para Cartagena son muchas, muy variadas. Hemos hecho un programa con muchas propuestas que creemos que son lo que Cartagena necesita. Tenemos que conseguir que la excelencia de nuestro casco histórico se traslade a todo el municipio, a nuestros barrios y diputaciones, que desgraciadamente consideramos que están muy abandonadas. Sabemos que tenemos un problema grandísimo con el mar menor, que con nuestro programa, con nuestro apoyo al decálogo por el mar menor, vamos a conseguir, sin duda, mejorarlo. Y bien es cierto que no es solo competencia del municipio de Cartagena, pero sí que el municipio de Cartagena tiene mucho que decir por conseguir la mejora del mar menor. Hacer una ciudad más moderna, jardines verticales, reforestación de la arbolada típica cartagenera, conseguir que Cartagena, en definitiva, sea un lugar más ecológico, un lugar más accesible a todos los ciudadanos. Sabemos que Cartagena, por desgracia, ha venido sufriendo hasta ahora o se le ha venido asociando a la corrupción, al enchufismo. Todo eso debe estudiarse, ver lo que ha pasado y que radicalmente no se vuelva a asociar el nombre de nuestra ciudad a la corrupción, al enchufismo. Eso es lo primero que vamos a hacer, conseguir vender a Cartagena, exponer una Cartagena amable, cercana, acogedora, no la Cartagena belicista, rencorosa, anti otras ciudades. En los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, que al final han sido propuestas socialistas, Cartagena, sus barrios y sus diputaciones, se han quedado como un solar. Prioritario, limpieza, seguridad e infraestructuras. Lo primero que hay que hacer es seguridad. Sin seguridad no hay libertad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un estudio muy profundo de la policía local de Cartagena y nosotros lo que pretendemos es aumentar, doblar la policía municipal en Cartagena. Ahora mismo tenemos 250 agentes de la policía municipal en Cartagena, los cuales se quedarían dentro del centro de Cartagena y otros 250 que irían a barrios y diputaciones. Quien quiera tener un gobierno liberal o liberal de derechas en Cartagena y que sepa rotundamente que nunca va a pactar con el PSOE ni con el Partido Comunista, su única opción es vos. Necesitamos cuidar todo lo público, todo lo cercano, nuestros barrios, nuestras diputaciones, los servicios de limpieza, sobre todo, que es la primera queja que tiene la ciudadanía cartagenera, y barrios y diputaciones, sobre todo, porque se sienten abandonados. Nosotros hemos propuesto una medida que no repercute en la ciudadanía cartagenera, sino que repercute más bien en el crucerista. Supone un euro, euro y medio, dos euros como mucho, esa tasa, que es tasa verde, y que se consigue que ese dinero venga limpio a las arcas municipales y ese dinero sí que se puede repercutir en barrios y diputaciones. Si quieren transformar la ciudad con medidas a pie de calle, pues tienen que votar. El día 28 de mayo a Podemos, Izquierda Unida Verde, Alianza Verde.